Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un nuevo gameplay chicos Hoy estamos aquí probando un nuevo juego chicos, el juego se llama Vikingos, lo he probado un poquito Y me ha parecido genial, la verdad, las gráficas están muy buenas, la modalidad de juego está bastante excelente Y es un jueguito que puede parecer un poquito adictivo, ya van a ver ustedes por qué, vale Hace un momentico hice una partida y la verdad tuve una muy buena puntuación y dije, Dios mío, por qué no grabé esa partida Pero bueno, vamos a ver si podemos en este momento tener esa misma suerte, porque la verdad el juego no es que sea ni muy complicado ni muy fácil Pero tiene su nivelcito ahí de dificultad, vamos a empezar con esto chicos, ¿de qué se trata? Pues muy simple, ustedes ven ahí una chica que es una vikinga que va saltando, lo que tenemos que hacer es simplemente sencillo Matar a esos tipos con esta flecha, ¿cómo funcionan los controles? Entonces acá en la parte izquierda, con nuestra mano izquierda puede ser, movemos lo que es la dirección de las flechas y la fuerza Por ejemplo, mira aquí, le damos a ese y acá a este, vale El juego va, perdón, el jugador va corriendo automáticamente, o sea simplemente tenemos que cuando tengamos obstáculos que no podamos matar Simplemente tenemos que saltarlos, ¿no? Y esto obviamente cada vez se pone más emocionante, créanme chicos, es bastante bueno, saltamos por acá, si no me matamos allá ¿Y qué es esto? Uy, ¿qué es esto? Ah, mira, vale, un logro desbloqueado, eso está genial, una bomba, es como una bombita, uff ¿Vieron eso chicos? O sea algo se me vino Oh, oh Dios Oh, eso no me lo había encontrado Eso no me lo había encontrado en lo que había estado jugando Vale, vamos a intentarlo por ahí unas cuatro veces chicos Tiene que salir una buena, buena partida, o por lo menos para que ustedes se den cuenta como va, ¿vale? Otra cosa que quiero decirles chicos, en la parte superior izquierda vamos viendo nosotros los metros que vamos corriendo Y cada que matamos a uno de estos vamos consiguiendo una especie como de calaveras que serían como las monedas, ¿ok? Con esas monedas se puede mejorar el arma y comprar algunas cosas como bombas y eso Pero hasta el momento no he podido porque es bastante costoso, o sea, tendrías que jugar bastante Tendrías que jugar bastante, intentar llegar muy lejos para ganar Uh, vale, hicimos un combo bueno ahí, combo por 5, vamos a poner combo por 6, perfecto, muy bien Entonces tendrías que llegar bastante lejos para poder, uh, para poder ganar buenas monedas Esto se va poniendo interesante chicos Dios mío, hay dos, hay dos ahí, no Por darle a los otros dos no me acordé, no me fijé de lo que estaba en el piso chicos Dios mío, por esto esto se puede volver un poquito enviciante Porque simplemente dices, no, no puedo creer, hace un momento chicos llegué No le miento a una parte en donde se pone bastante chévere el juego que es como oscuro O sea, es de noche, o sea que quiero, quiero llegar hasta ahí, o sea, por lo menos que ustedes vean un pedacito Pero es que, no entiendo por qué, cuando no estaba grabando hice una genial partida Que yo dije, uh, Dios mío Y a ver que me pongo a grabar justo, que me pongo a grabar No sacamos una buena partida, pero bueno, yo creo que es divertido O sea, se han dado cuenta ustedes como, oh, no va el juego, salta Ay Dios, que se me mató ahí, vale Ay, no hay piso, no me digas que no hay piso chicos Ah sí, 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 ahí por acá Perfecto, perfecto, perfecto Y el juego es un poquito complejo, ¿saben por qué chicos? Porque con la mano izquierda, a mí personalmente que soy diestro Me queda un poquito difícil de controlar el cómo tirar esto, ¿no? Vale, 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 Dios mío, Dios mío Aquí ha quedado difícil, ay no, no Había dicho que lo íbamos a intentar cuatro veces, ¿no? Dios, tengo que llegar a la parte oscura Tengo que llegar Miren ustedes, con las monedas chicos podemos desbloquear Por ejemplo, podemos mirar videos y ganar 300 monedas Eso no había visto Podemos mirar actualización de TNT, actualización de triple disparo Pero no hay así como armas diferentes, ¿no? Por ejemplo, flechas con fuego y eso que sería genial No lo hay Vale, vamos a ver, creo que este sería el intento cuatro Tengo que llegar Si no, no voy a, si no, si no, o sea, la verdad no sé qué va a pasar O sea, no es, no es fácil, pero tampoco, oh Dios Pero tampoco es tan difícil Vale, este es el intento número cuatro Intento número cuatro, queriendo llegar a la parte de la noche O sea, le digo, es que me queda difícil con la mano izquierda, la verdad, para manejar esto Vale, tengo que concentrarme en modo de concentración activado Porque Quiero llegar Quiero avanzar hasta donde llegué hace un momento, ¿vale? Saltamos por aquí, perfecto Pa, 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 pa A ver Bien Esto de aquí lo saltamos, perfecto Lo deboos, sí, 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 señores, estamos aquí Lo logré, lo logré No por mucho tiempo Pero lo logré O sea, hasta ahí era donde quería llegar Fíjense ustedes que cambió como de color, ¿no? Vamos a hacerle una vejecita más Ya no me importa si llego a eso o no Pero por lo menos les mostré O sea, quedo como satisfecho Porque esa parte es como Como de noche O sea, y ahí se vuelve todo más rápido Es un momento Llegué bien adelante, la verdad Entonces vienen varios de esos como búfalo No sé qué será Ay, Dios Y pierdo ahí Dios mío Bueno, bueno, vale No importa Vamos a dejar de momento la radio por aquí Porque me empiezo ya con más estresa La verdad, el jueguito se puede tornar un poquito Como, como que les digo Como enviciante en ese caso Porque dices Dios mío, ¿por qué no pasó más, no? Quiero ver otra cosa, chicos Creo que hay más personajes de aquí del juego A ver, estamos con esta chica Oh, no, por acá no es Debemos la cara de retorno Ah, mira, sí Uh Se desbloquea en el nivel 65 En el 45 O sea que yo Ah, yo voy en el nivel 8 apenas En el nivel 15 Se desbloquea este tipo Que tiene pelo largo De pronto, pues Ah, sí, tiene mejor, obviamente Tiene mejor cosa Así que, chicos Vamos a dejar la review por aquí Espero que les haya gustado No se olviden de apoyar ustedes el video Con su like Lo espero en un nuevo gameplay Hasta la próxima Chao No se olviden de apoyar ustedes el video